Ocho años de presupuestos seguidos, dando continuidad, una vez más, en estos de 2023, a la senda iniciada en 2015, con aquel histórico Gobierno del Cambio. Sin duda, nos falta perspectiva temporal para valorar con amplitud de miras, con vasta visión, lo que supuso. Pero no tengo ninguna duda de que, con el paso de los años, el análisis que se haga de aquella fecha pasará a los análisis de la historia de esta comunidad como la de la ruptura con todo lo que se había habido con anterioridad. Formas de entender la política y maneras de llevarla a cabo. Una ruptura total, más allá de que le llamásemos el cambio tranquilo. Cambio tranquilo que seguimos preconizando hoy en día y que, sin duda, ha ido calando en los distintos estratos institucionales y sociales de Navarra, porque llegó para quedarse. Tranquilidad, señorías, que no voy a repartir para bienes, como han hecho otros, aunque sí voy a mostrar mi satisfacción. Satisfacción, por tanto, porque por octavo año consecutivo, el Gobierno se dota del instrumento más importante con el que cuenta para llevar a cabo las políticas acordadas. Políticas acordadas. Porque lo hacemos, además, con un acuerdo que recoge el apoyo de las tres quintas partes del Parlamento de Navarra y, por tanto, unas cuentas que se aprueban con la aportación de la mayoría progresista y plural de la representación de la sociedad navarra en la Cámara Foral. Satisfacción general, pero con una mancha, con un borrón que tengo que citar. El recorte económico que, a través del nuevo pliego preparado por la subdirección LGTBI del INAI, podría sufrir el servicio catalingune. No estamos para recortes, no estamos para actos de fe y menos en servicios tan necesarios como este. Instamos al consejero Remírez y al conjunto del INAI a rectificar. Hemos registrado y se han aprobado más de 90 enmiendas propias, así como en torno a 40 compartidas con otros grupos por valor de 4,3 millones con el objetivo de afianzar la vertebración de la comunidad. Continuamos, así, la senda iniciada en años anteriores de trabajo cercano al territorio y al ámbito municipal con nuestras propuestas a las cuentas, demostrando que hay otra forma de participar en los presupuestos al facilitar inversiones para muchos ayuntamientos que durante décadas, durante décadas, no es baladí el dato, se han visto al margen de las cuentas generales de Navarra. Nuestros proyectos, los impulsados por Geroabay, llegan en esta ocasión a más de 50 entidades locales repartidas por toda la geografía navarra, con mejoras en infraestructuras deportivas, parques infantiles, acondicionamiento de locales municipales y sociales, o actuaciones de accesibilidad y mejora de la movilidad.